Hola, soy el agente Beihwete y os voy a explicar cómo desactivar las actualizaciones automáticas de Play Store. Para desactivar las actualizaciones automáticas de Play Store, simplemente tenemos que entrar en Play Store. Una vez dentro le damos al botón de menú, ajustes, y aquí tenemos actualizar automáticamente. Cuando pulsamos nos aparece un menú donde tenemos varias opciones. Si no queremos que se actualicen, directamente marcamos la opción de no actualizar y para que se actualicen tenemos que hacerlo de forma manual. Gracias.